La publicidad de Sears donde muestra a una joven modelo junto a una vendedora indígena ha sido criticada en las redes sociales. Los usuarios comentaron que la publicidad ubicada en paradas de autobuses, así como en el video compartido por la marca, no reflejan la situación social actual del país. Algunos argumentan que la fotografía con la leyenda vacaciones 2020 tiene tintes clasistas e incluso racistas. Otros más opinaron que simplemente se trataba de una imagen desafortunada. Una cibernauta con la etiqueta Sears no entiende mostró su molestia expresando, espero que le hayan pagado a ambas como modelos, aunque me queda claro que la intención de Sears México es usar a la indígena como accesorio de ambientación. Al respecto, la empresa respondió a través de su cuenta de Twitter con un video y aseguró que apoya la riqueza cultural de cada estado desde su cultura, gastronomía, música y tradiciones. ¡Suscríbete al canal!